¿Puede Aqua purificar la sangre? Cuando Kazuma contrajo una enfermedad y le pidió a Aqua que la curara, ella dijo que podía eliminar las toxinas, pero no purificar las bacterias, ya que no puede purificar los seres vivos. Entonces ella ya no podía purificar las células sanguíneas vivas. En Konosuba las bacterias y anticuerpos se consideran seres vivos, ya en una ocasión Whis le ofreció a Kazuma una cosa que mataba todo ser vivo menor al tamaño de un ratos en un radio, Kazuma lo pensó y al final lo rechazó porque esa cosa mataría sus anticuerpos, ahora que lo pienso eso podría usarme como un arma contra oponentes, pero volviendo al tema. También dijo que, para no purificar la bebida que bebe, solo tiene que tener cuidado de que no le toque los labios, y beberla a sorbos a fin de que no se purique por completo. Kazuma, tenía tantas ganas de beberla a sorbos después de que me bañara, pero, ¿cómo puedes ver? Cuando regresé a mi cuarto estaba vacío. Ya veo. El té de Aqua dijo más tarde que siempre le vertía agua caliente a Kazuma a propósito, pero que algunas veces realmente purifica el té por accidente. Es agua caliente. Lo purificaste otra vez. Cielos, qué tonta, hoy estoy muy despistada. Ya que le gusta fastidiar a Kazuma con eso. Y sobre la babá de las ranas, no sé, las ranas tienen una alta resistencia a la magia y eran totalmente inmunes a los ataques de Aqua, así que tal vez eso también se aplique a su babá y su purificación. Cuando quiso purificar el lago aún estando activamente purificando tardó horas así que, posiblemente pueda convertir la babá de rana en agua pero no al instante. Ahora, siguiendo esta lógica, los espermatozoides son seres vivos, y si no puede purificar seres vivos, entonces tampoco pude convertir el semen en agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!